Alcalá en la OEA Columna de Rafael Gómez Comprende lo primero de la existencia B. Pratt Colombia se extiende Fue la frase en la piaria del activista embajador de Colombia en la OEA Estoy totalmente convencido que en la OEA, al igual que en la ONU, no sirve para nada Luis Ernesto Vargas, ante lo cual el desgobierno moral corrupto despotado Decreciente y cósmico del Petro Cabo Se pronunció con un cinismo oral par No, es a un gobierno extranjero al que se debe decidir quién es el presidente de Venezuela La vergonzosa votación que se presentó en la OEA de los países para América 17 votos a favor Ninguna oposición 11 abstenciones con 5 ausencias que solamente buscaba exigir al CNE del vecino país que publicara las actas electorales No solamente deja muy mal parado a la OEA creada el 30 de abril de 1948 Sino que, con lo demás, se convierte en la espada de Amocles a un organismo panamericano Que desde su fundación sirvió como mecanismo de integración regional hasta que llegó el progresismo carnívoro de Hugo Chávez a comienzos del nuevo milenio Quien corrompió moralmente a todos los países de la región para que se pusieran en contra del imperio yanqui en cualquier escenario multilateral como es el caso del NOEA Estando en Buenos Aires hacia el 2005 en una cumbre de países del NARCA Área de libre comercio de las Américas Chávez en pleno juro y vigor de su violenta narrativa verbal mandó pal carajo a largo Tratado que había logrado el impulso del comercio exterior intrarregional después de lo que se conoce como el periodo de la década perdida de los años 80 del siglo XX Luego de la vergonzosa votación en la OEA, sería pertinente preguntarse si hay que mandar al carajo a la OEA Y a cuánto organismo multilateral existente como la Corte Penal Internacional Porque al señor Putin lo denunciaron ante la CPI y ahí sigue muerto de la risa Así como seguirá muerto de la risa el bigotudo maduro porque, en mi humilde opinión, estos, un organismo, solamente funcionan cuando son vulnerados los derechos humanos de la izquierda carnívora progresista del siglo XXI Pero cuando se trata de defender a la democracia liberal legalmente instituida como lo es en el presente caso de Venezuela, no hay solidaridad alguna que va Al final, la gran familia socialista en sus diferentes formas de lucha en la OEA se unió para sostener al régimen corrupto y amoral en cabeza del padrino López Y Diosdado Cabello, quien sostiene que nunca entregarán el pueblo Los venezolanos tendrán que tragarse el sapo, como bien lo comentó Juan Manuel Santos Nunca se olvidarán que cuando más necesitaban el apoyo de sus hermanos, Colombia, Brasil y México hicieron como Juan Chafilato lavándose las manos porque la Colombia al señor Petro se extiende cuando le conviene Enferno, cuando se trata de Israel y Palestina, es el primero a meter las narices cuando nadie lo ha llamado al baile Hipocresía y sinistro a toda su edad Lo acontecido con Maduro y la OEA no es más que el cúmulo de 20 años de malas y amorales decisiones en toda la región panamericana Consecuencia de la verborrea de Chávez y su régimen corrupto Chávez y su régimen corrupto buscarán pasar a la historia para durar por siempre y para siempre sin comprender lo efímero de su existencia Como bien lo comenta Víctor Flagg Puntilla Colombia está perdida para el Gran Dices